Hola chicos, buenas tardes. Estamos una vez más aquí, listos para iniciar nuestra clase de Catecismo. Tienes que tener, recuerda, un libro, ahora nos toca la página 172, la unidad 7, tu libreta de apuntes y tu lapicera y la media. Para empezar, vamos a ponernos en manos de Dios y con la mano derecha, listos, vamos a presionar. Pon la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para iniciar nuestra misión. Repite contigo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por este mismo Espíritu, gustemos de la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí chicos, vamos a iniciar nuestra lección. ¿Qué se llama? Por la confesión volvemos a ser amigos de Dios. Dice, sé que la gracia perdida a causa del pecado se recupera cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Los chicos que en este curso ya están preparándose para la confirmación, pero que el año pasado ya hicieron, recibieron el sacramento de la Eucaristía, saben un poquito más, van a entender este tema. Los niños, este es su primer curso de la, para la confirmación, lo van a ver, pero se van a confesar hasta que hagan el sacramento de la primera comunión, pero todos vamos a repasar este tema. La gracia perdida es la amistad con Dios. ¿Cómo la perdemos cuando cometemos un pecado? Cuando faltamos a uno de los diez montaninos. Cuando hacemos algo indebido. Muy dentro de tu corazón, tú sientes cuando estás haciendo algo mal. Recuerda que la voz de Dios dentro de nosotros es nuestra conciencia. Él nos dice, nos manda este objeto donde nos damos cuenta. Esto no se debe hacer, porque es mal, porque es un pecado, porque nos aleja de Dios. Pero Jesús que nos ha matado, nos ha dejado un sacramento que es el de la reconciliación, que es lo que vamos a tratar en esta lección. Ahí tenemos a un niño que está confesándose, está en el confesionario. Del otro lado está el sacerdote. Él ya hizo un examen de conciencia, ya lleva escrito lo que va a decir al sacerdote y está en el momento de la reconciliación. Para entender mejor el tema, chicos, vamos a escuchar a nuestra catequista Sonia, que nos va a leer la cita. ¿Estás listo ya con tu Biblia? Ya buscaste Juan 20, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Vamos a poner atención. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, con miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quien les carguen de sus pecados, serán liberados, y a quien se los detengan, les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, chicos, ahora vamos a empezar en su libro en la página 173, para empezar. Cuando desobedecemos a Dios y pecamos, nos alejamos de Él. Bendimos, herimos a alguien, robamos o nombramos a Dios mismo en vano, nos apartamos del camino del bien. Sin embargo, Dios nos ama tanto que podemos recuperar su gracia a través de la confesión. Como acabamos de escuchar, que cuando cometemos alguna falta, estamos desobedeciendo a Dios. Él nos dejó diez mandamientos, por los cuales nosotros nos podemos guiar en el camino del bien. Si nosotros no cumplimos alguno de esos mandamientos, estamos cometiendo falta y nos estamos alejando de Dios. Pero Él, que es un Padre amoroso, que nos ama tanto, se preocupa por nosotros y no quiere que vivamos alejados de Él, instituyó un sacramento, el sacramento de la confesión. También llamado, sacramento de la reconciliación, sacramento de penitencia, sacramento del perdón. Por medio de este sacramento, nosotros podemos, otra vuelta, ganar la amistad con Dios nuestro Señor. Aquí tenemos un recuadro que dice, a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Si pusimos atención, en la lectura que nos dio nuestra catequista Sonia, de Juan 20, escuchamos que Dios, una vez que resucitó, fue a buscar a sus apóstoles. Los encontró encerrados, tenían mucho miedo a los judíos por haber visto lo que había pasado con Jesús. Pero Él se acercó a ellos, le mostró sus heridas, los saludó y todos ellos se pusieron muy contentos de verlo, que había cumplido lo que Él les había prometido, que al tercer día iba a resucitar. En esa ocasión, Él sopló sobre ellos muy fuerte y les dio al Espíritu Santo y les dijo, a quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. ¿Qué quiere decir? Que Él les estaba dando la facultad para que ellos pudieran perdonar los pecados. Ahora, esa misión le corresponde a los sacerdotes. Los sacerdotes son el instrumento para perdonar nuestros pecados. Vamos aquí, donde dice el recuadro, que dice, conozco a mi parroquia. ¿En tu parroquia hay confesionarios? Sí. Si recuerdan ustedes, en nuestra parroquia hay dos confesionarios. Uno a la derecha y otro a la izquierda, antes de llegar al parroquia. Actividad de inicio. Responde las preguntas. ¿Sabes qué es la confesión? Ya lo hemos comentado. La confesión es cuando nosotros decimos nuestros pecados. ¿A quién? Al sacerdote. ¿Y cuáles son esos pecados? Pues todas las faltas que hemos cometido que desobedecen a Dios. Pueden escribir, sugerimos que pueden escribir, decir al sacerdote, mis pecados o faltas. Pregunta número dos. ¿Has visto que la gente se confiesa? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque antes, antes de esta situación que estamos viviendo tan triste, venían ustedes cada domingo a mis. Y entonces sí tuvieron la oportunidad de ver cuántas personas se confesaban. Entonces, dice, ¿qué hacen para confesarse? Bueno, cuando una persona se va a confesar, lo primero que tiene que hacer es incarse en el confesionario. Ya lleva, ya lleva en mente o en una lista las faltas que ha cometido y son las que le va a decir al sacerdote. Una vez que se las dice al sacerdote, él perdona sus pecados y él hace una penitencia. El sacerdote le va a indicar cuál va a ser esa penitencia. Muchas veces nos manda a hacer una oración, otras veces nos manda a hacer una acción buena. Y terminamos la confesión con una oración llamada, el oh Jesús mío. Muy bien, chicos, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Actividades de aplicación. Te invito a que por favor pases a la página 174 para poder continuar. Y dice así, actividad número uno. Después de leer la Biblia con tu catequista y conversar acerca de lo que implica el sacramento de la reconciliación, revisen la siguiente imagen. ¿Qué significado tienen las palabras de Jesucristo? Coméntenlo en grupo. Bueno, pues aquí te invito a que las comentes en familia. Vamos a leer el diálogo que nos dice Jesús en esta imagen donde se le presenta a los apóstoles. Ya lo mencionamos con la catequista Juanita que Jesús envió el Espíritu y se le presentó a sus apóstoles diciendo, Y bueno, en la parte de abajo viene una pregunta, ¿por qué Jesús dice, a quienes perdonéis los pecados, estos de son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos de son retenidos? Fíjense bien, este pasaje en esta Biblia es muy importante porque es el fundamento con el cual sabemos donde Dios le otorga a los sacerdotes la facultad y la gracia para perdonar los pecados a todas las personas. Y por qué en ellos, bueno, pues porque solamente son ellos los que pueden absolver, es decir, perdonar los pecados. Y ellos tienen esa gracia y reconocen a quienes se los pueden perdonar y a quienes no se los pueden perdonar, de acuerdo a las circunstancias que se presenten. También sabemos que los mandamientos de Dios son impecables y no podemos cometer ninguna falta. Por eso es importante este sacramento porque Dios nos los regala para perdonarnos, muestra su misericordia ante nosotros. En la catequesis anterior vimos el pecado que cometieron a la nieva y ellos cometieron la desobediencia. ¿Y qué pasó? Los expulsó del paraíso. Bueno, Dios no quiere que vivamos expulsados de la tierra, no quiere que tú vivas triste y desamparado, sino que abre sus brazos y nos muestra su misericordia, su amor infinito por medio del sacramento de la reconciliación. Bien, vamos a continuar en la página 175 en la actividad número 2. Y dice, en la imagen anterior viste que Jesús mismo fue el que dio a sus discípulos el poder de perdonar, pues por medio de ellos Él y su Padre lo harían. Sin embargo, ¿qué se requiere para que nuestros pecados sean perdonados? Bueno, escribe en el globo todo aquello que se te ocurra y revísalo con tu catequista. Aquí viene una imagen donde una niña está pensando y te está invitando a que reflexione. Nosotros te sugerimos lo siguiente, porque recordemos la pregunta, ¿qué se requiere para que nuestros pecados sean perdonados? Bueno, primeramente, pensar en nuestros pecados. Pensar en nuestros pecados se llama examen de conciencia. Es decir, cada uno de nosotros recuerda cuáles fueron las faltas que cometimos, de acuerdo a los diez mandamientos. Siguiente, arrepentirme de ellos, que es tener un dolor de corazón. Yo tengo que arrepentirme de la falta que cometí, porque sé que con esa falta perdí la amistad con Dios. Tercero, proponer no volver a cometer el pecado. Es decir, propósito de enmienda. ¿De qué manera voy a inventar, es decir, lo voy a solucionar para no volver a cometerlo? Cuarto, confesar los pecados al Padre, es decir, confesión de todos los pecados. Una vez que ya los pensé, ya me arrepentí, me propongo no volver a pecarlo, ahora se los confieso al Padre. Y el último es aceptar la consecuencia. Consecuencia, ¿recuerdas qué consecuencia tuvo Adán y Eva al cometer la falta? Bueno, pues en este caso, los sacerdotes nos dan una pequeña penitencia, que no es otra cosa más que reconciliarte con Dios y recuperar su gracia. Bueno, a continuación, te invitamos a ver un video donde nos explica un poco más acerca de los cinco pasos para una buena confesión. Todos estamos llamados a la santidad. Para ello, debemos vivir en la gracia de Dios. Pero no todo es color de rosas, ya que somos humanas y estamos tentados a caer en el pecado. Por eso, ¿qué podemos hacer para reconciliarnos con Dios? No te preocupes que hoy en Católicis te enseñaremos... Cinco pasos para una buena confesión. Pero primero debemos de saber qué es el sacramento de la reconciliación. Pues es un sacramento instituido por Jesús, el cual, por medio de la confesión, nos ayuda a limpiarnos quitando todos nuestros pecados para así amistarnos con Dios. La iglesia nos propone cinco pasos a seguir para hacer una buena confesión y aprovechar al máximo la gracia de este maravilloso sacramento. Número uno. Examen de conciencia. Es recordar los pecados cometidos desde la última confesión. Si eres de esos niños en que se te es difícil recordarlo todo, pues fácil, toma un lápiz y una hoja y escribe allí tus pecados. Para ayudarte, puedes repasar los mandamientos y ver en cuál has fallado. Recuerda que esto es algo muy confidencial entre tú y Dios. Y no olvides guardar la lista en un lugar secreto. Número dos. Dolor de los pecados. Es un sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios. Recuerda que no es algo que te tenga que doler, solo es pedir perdón a Jesús y sentirte arrepentido de tus pecados. Número tres. Propósito de no volver a hacerlo. Tranquilos, somos seres humanos y nos podemos equivocar. Pero está en ti que le digas a Jesús que tratarás y harás todo lo posible por seguir mejorando. Ponte en la meta de ya no volver a cometer los mismos pecados. Número cuatro. Confesarse es el momento más importante de los cinco pasos porque allí dirás o confesarás tus pecados, ya sean veniales o mortales al sacerdote. No tengas miedo ni vergüenza. Recuerda que el sacerdote representa a Jesús y él te quiere ayudar. Cuando entres al confesionario, saluda al padre. Luego, cuando él te diga Ave María Purísima, tú deberás responder sin pecado concebida. Y luego le dices tus pecados. Si no lo recuerdas, puedes pedir ayuda al sacerdote o sacar la lista que hiciste al inicio. Número cinco. Penitencia. Antes de que termine, el padre te da la absolución. Es decir, te dice en el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo, amén. Y te dará tu penitencia. No te asustes, que no es un castigo. Es algo que debes hacer para acabar de pedir perdón. Ahora ya estás listo para hacer una confesión perfecta. Esto es todo, amiguitos. Y no olviden darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Católic Kids Oficial. Y dejar su like. Hasta la próxima. Y que Dios los bendiga. Una vez que nos vimos, vamos a leer también el apartado Conociendo la Palabra de Jesús. Y dice, si permanecen unidos a mí y mis palabras, permanecen en ustedes. Entonces, pidan lo que quieran y lo tendrán. Esta cita es de Juan 15, versículo 100. Es muy importante porque si nosotros permanecemos en Dios, cumplimos sus mandamientos, vamos a estar siempre con Él y Él estará en nuestro corazón. Bueno chicos, continuando con nuestra lección, vamos a pasar a la página 176, a la actividad número 3. Que dice, a veces desobedecemos a Dios y pecamos, alejándonos de su compañía. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que nos ofrece distintas maneras de reconciliarnos con Él. Según lo que has platicado con tu catequista, bueno, en este caso es de la familia y lo que has escuchado de nuestra catequesis. Y revisando en la lección anterior, responde las preguntas. ¿Qué es pecar? Como hemos estado viendo, el pecar es hacer algo que no está bien, algo que no es agradable a los ojos de Dios o faltar a alguno de sus diez mandamientos. No es más que eso. El pecar es desobedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué debemos confesarnos? Pues, como se llama el sacramento de la confesión, también le decimos sacramento de reconciliación. Por eso debemos confesarnos, para reconciliarnos con Dios, para recuperar esa amistad que perdimos por faltar a sus mandamientos. ¿Qué solicitamos al confesarnos? Pues el perdón de nuestros pecados, que Dios nos perdone. Eso es lo que buscamos al confesarnos. ¿Por qué es importante reconciliarnos con Dios? Pues para estar en gracia y poder comunicar, claro, comunicar a aquellos que ya hayan hecho el sacramento de la comunión. Algunos de ustedes ya hicieron ese sacramento, algunos se dan para el siguiente año, si Dios permite, ¿verdad? Pero, pues a lo mejor ahorita en este sacramento no se les pide que se confiese todavía. Los que ya tienen la comunión saben de lo que se trata. Y bueno, no toman ansias los que van para allá, ya les tocará también. Es importante reconciliarnos con Dios, pues para estar en paz con Él y llevar una amistad bien con Él. Ven, chicos, lo que yo les quiero decir nada más es que no debemos tener miedo a confesar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Nos da vergüenza, sí. Yo, que ya soy una persona mayor, aún me sigue dando vergüenza. La iglesia nos pide que este sacramento cuando menos lo hagamos una vez en el año. Yo siempre les sugiero a los chicos que han estado conmigo en Catecismo y se los sugiero a todos ustedes, niños, que cuando menos nos confesemos en dos, hay dos momentos determinados del año histórico, que son los momentos cuantos es en la cuareza, un buen momento para confesarnos, y en el atleto, antes del nacimiento del niño Jesús, también es un buen momento para pensar, irnos solitos a un lugar, hacer nuestro examen de conciencia y ponernos a otra vuelta en amistad bien. Ya para terminar, vamos con la última parte de nuestra lección. Lo que debemos repasar de esta lección, ¿qué es lo que debes repasar? La importancia de la confesión, lo que te acabo de decir. Es muy importante porque volvemos a estar en amistad con Dios. Y la importancia de la reconciliación con Dios, estar en gracia, estar en amistad con Él. Eso es lo que debes repasar. Que no debes olvidar de esta lección, que Dios ha depositado infinito amor en las personas. Acuérdate que Él es el único que nos pida por nosotros, por nuestros pecados. Y que Dios es capaz de ofrecer un modo de arrepentirnos y reconciliarnos con Él. Dios siempre pone todos los medios para que tú vuelvas a estar en amistad con Dios. Y también en amistad con tus papás, con tus hermanos, con tus compañeros, con tus profesores, con tus amigas. ¿Qué debo aplicar a mi vida después de haber escuchado toda esta lección? Que la confesión es un hábito que reconoce la desobediencia a los mandatos de Dios. Pero que también nos acerca nuevamente a Él. Por medio de la confesión, lo que estaba sucio, queda liberado. Lo que estaba separado por el pecado, vuelve a unirse y volvemos a tener amistad con Dios. ¿Qué aprende? Tú puedes escribir en estas líneas lo que tú sientas que hayas aprendido en esta lección. Puedes también te sugerimos, si no tienes una idea clara, puedes anotar que al confesarme, Dios me perdona y vuelvo a estar en amistad con Él. Así es muy fácil, muy sencillo. Al confesarme, Dios me perdona y vuelvo a estar en amistad con Él. ¿Y qué es lo que más me gustó de esta catequesis? Ahí hay libertad para contestar y también te podemos sugerir que por muy grande que tú creas que es tu pecado, Jesús siempre te va a estar esperando en el confesionario. Que el sacerdote es el ministro autorizado para confesarnos y el que nos perdona es Jesús a través del sacerdote y que te puedes acercar a Él sin ningún temor. Entonces, dice, comparto con mi familia. Después de la catequesis, compartiré con mi familia que la confesión es la manera de reconciliarnos con Dios e invitarnos a que se acerquen a este sacramento. Celebremos nuestra fe. Es momento de hacer oración todos juntos. Al final vamos a volver a hacer la oración. Las palabras claves de esta lección fue pecado, que es faltar alguno de los diez mandamientos, hacer algo indebido. Confesión es el medio que Dios nos dejó para poder estar en amistad con Él y reconciliación. Después de confesar mis pecados, vuelvo a tener la amistad con Dios. Aquello que estaba mal, se confió. Y vivir como Jesús, con honestidad. Agradecer a Dios por perdonar mis pecados y mis faltas. Así es que, ya terminamos. Vamos a cerrar nuestra lección con una oración, dándole gracias a Dios porque su amor nos permite estar siempre cerca de Él. Nos ponemos de pie, en tu casa te invito a que te pongas de pie y nos vamos a perseguir por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias porque he vuelto a entender que Tú me amas y que Tú me perdonas las veces que yo me acerquiendo. Dame la fuerza para hacer bien y examen la conciencia. Ilumina y ayúdame para que en el momento en que yo me acerque a Ti, Tú seas quien me guíe y diga todo lo que tengo, Señor, y que me aleja de Ti y que por Tu misericordia Tú perdonas. Y nos decimos la oración que nos dejó Jesús para acercarnos y hablar siempre con Él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos chicos.